Gabriel González es DJ Gatomix El after party nos montamos en el coraje Si me la musa, la música no abusa No con la llave, tú no sabes Mami yo quiero bailar, ser verba el natural No te matan, pero lo que quiero es cargar el natural Tú no querías ver a Yandra, Yandra Quiero que lo bailes lento, quiero tocar tu cuerpo Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo estaré con la joya, tenerte mía Voy a ver su calentón por ti Yo mataría por ti, yo mataría por ti Atrévete, te, 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 salte del closet Destápate, te, deja de taparte Date, ponte hyper Tú eres callejera, alta como máquina de feria Te pulso a bella de ar Te pulso a bella de ar Y te pulso a bella de ar Si hasta abajo Baila moreno, baila moreno Dale moreno que nos firmo a fuego Tú bailando provocas Me bailando conmigo Me ponigo luz Y tú bailando Se tira el flow Porque este party empezó Tiene la otra luz Y la tuya bailando Estreje en la lucha Quedo callado Será víctima de adicción Y la tuya bailando Que yo quiero te haré Pues cae Y en la disco te haré Cali-menio, cali-menio baby Como piragua Cali-menio, cali-menio Piragua, tírate a un break Todo el mundo mira le gustó, gustó la presión Ay Calimeno, y vos como bailes Así que Búscate a alguien ahí que baile la mujer Ya yo lo tengo Dale duro, duro, dale, dale Oye mami Dale Omar, dale Omar Dale, dale Dale, dale Para que se muevan las chales Dale, dale Omar, dale Se está pasando en casa Entonces dale, dale, un ojo, un muro Tanto oscuro si su no Si su lunático y tu no se cose mami Que te pegue el muro Que los negras no es para usted Dale, dale, dale Dale, dale Vento, vento, vento Y azotate todo Dale, dale, dale Dame lo que quiero Sabes que aguantar no puedo Sabes que te Y mueve la cintura Y la peor caliente Por el bikini Veme bajo el bikini No puedo aguantar no puedo Si no le hago no te Se soltó mi gata y esta noche se cae Si no le hago Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo Te quiero besar 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 bailando el lembo y y y Si quieres que es toque Más celosa, mi noviecito me ronde el área Tú sabes, con los vacas traves, nos dimos de rumba Yo soy tu gatita, tía y tía y tía A mí no me vas a dar ya Yeah, yeah My players will be clean and it's my magic, got me going through her face Move that ass to the Como Pamela, ella sabe que es camisa, pero hay brinita, tiene antojo De Goyal, la vecina, la vecina, la vecina Se hizo el chino Deja que a su falda le soplenes, que es mi quinto eléctrico a mí me paga Más, el chino está dispuesto, si no, déjate despacio eléctrico a mí me paga Más, el chino está dispuesto, si no, déjate despacio eléctrico a mí me paga Más, el chino está dispuesto, si no, déjate despacio eléctrico a mí me paga Chino está dispuesto, si no, déjate despacio eléctrico a mí me paga Más, el chino está dispuesto para mi ref engaged Chino está dispuesto, si no, déjate despacio eléctrico a mí me paga T म a demandar que era divertido que era Hola, dime si te manda, me dijeron que anda Moré, moré Me fui trans, si me pido, solo a la edad encima Moré, moré Mujeres, pégatele bien al cuerpo ya Mujeres, venga, sacamos a poco de sacota Mujeres, venga, venga, venga No se ve por más, no se ve por más No se ve por más, no se ve por más Ando para ver el nombre Y a todos, a todos, a todos, a todos Y a todos, a todos, a todos Y a todos, a todos, a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!